Hoy hablaremos del principio de Arquímedes. ¡Comenzamos! Hoy te voy a hablar de un increíble principio, así es que escucha esta increíble aventura. Había un filósofo griego llamado Arquímedes, a quien supuestamente le encargaron una tarea muy difícil de realizar. Y la tarea consistía en determinar si la corona del rey estaba hecha de oro puro o si estaba mezclada con otros materiales. Y mientras estaba duchando, Arquímedes. ¿Arquímedes? ¡Qué nombres tan extraños! Bueno, él se dio cuenta que podía calcular el volumen de la corona sumergiéndola en el agua y midiendo el desplazamiento de líquido. Además, de esta manera no tendría que romper o fundir la corona. Así es, Arquímedes tenía ideas muy brillantes. Yo me pregunto, ¿cómo le hablaría a su mamá con cariño? ¿Arquímito? Bueno, a Arquímito se le ocurrió que podía pesar la corona para tener su masa. Y conociendo el volumen, podría determinar la densidad del material que componía la corona. Ya que mientras se duchaba, descubrió que un cuerpo al ser sumergido parcial o totalmente en el interior de un fluido, experimenta una fuerza hacia arriba, llamada fuerza de empuje, o simplemente empuje, cuyo módulo es igual al peso del fluido que se desplaza. O en palabras más sencillas, el incremento del volumen del agua era igual al peso de la corona. Pero, veamos exactamente qué dice el principio de Arquímedes. Todo cuerpo, sumergido total o parcialmente en un fluido, experimenta un empuje o fuerza de flotación, igual al peso del volumen desalojado del fluido. Así es que te presento su famosísima fórmula. Pero para que te sea fácil recordar, mejor memoriza esta fórmula. Donde E es de empuje y su unidad de medida son los newton o las dinas. A esto se le conoce como rho y es el símbolo de densidad. Te invito a que veas ese video y te lo dejo en la parte de arriba o en la caja de la descripción. Y su unidad de medida son los kilogramos entre metros cúbicos. La G es de gravedad y su valor es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y la V es de volumen desalojado y su unidad de medida son los metros cúbicos. Siempre hay una relación entre el empuje y el peso de un cuerpo. Si el empuje es menor que el peso, el cuerpo se hunde. Si el empuje es igual al peso, el cuerpo estará sumergido dentro del líquido. Y por último, si el empuje es mayor que el peso, el cuerpo flota. Y parte de él queda sobre la superficie del líquido. Pero veamos un ejemplo. Un cubo de 0.3 metros de arista se sumerge en agua. Determina el empuje que recibe el cuerpo. Considera la densidad del agua de 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a resolverlo obteniendo todos los datos. Nunca olvides obtener el volumen, ya que ahí muchos se confunden. Recuerda la fórmula, que es esta. Y ahora la sustitución. Multipliquemos 1.000 por 10 por .027 para obtener como resultado un empuje de 270 N. Demasiado sencillo, ¿no crees? Espero te sea de ayudar a este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.